Buenas noches 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 a tu creería a tu creería no fue lo cierto no fue lo cierto no fue lo cierto no fue lo cierto que te engañas toda repente pasa por qué y y y y y y y ¿Qué me pasará si vuelve el humor? ¿Qué me pasa ahora? ¿Qué me desfaltará? Porque ya que nos dejamos, no entendí como es final ¿Qué me pasará si no es tu sueño? Yo no sé si tu padre le vende Si no hiciste una mentira, no, si tu hice la verdad Mientras tú salías de mi alma, otro amor se va cayendo Y se me hace muy difícil olvidar lo que estás Quiero dejar de pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar ¿Qué me pasará? ¿Qué me pasará? El amor no puede hacer, yo también quiero ganar ¡Vamos! 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 los amores, por ayuno quedan más, pero me da de pensarlo, aunque no prometo nada, pero tú también, si vuelvo, dime qué me vas a dar, nadie va a pasar malte, nadie te viva de ilusiones, nosotros ganan por lo que haces. Yo también quiero ganar.